Bueno, y nosotros nos despedimos con el talentoso Manuel José y el tema Almohada. ¡Adiós! ¡Feliz fin de semana! Por nuestro no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda. Tú duermes conmigo toditas las noches, te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias, gustias. Pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Más luego me despierto, tú no estás conmigo, solo está en mi almohada. A veces te miro callada y ausente, y sufro en silencio como tanta gente. Quisiera gritar de que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo, solo es para amarte. Pero todo pasa, y a los sufrimientos, con malas palabras, se las lleva el viento. Por eso regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias, gustias. Pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Más luego me despierto, tú no estás conmigo, solo estás. No estás conmigo, solo estás conmigo, solo estás conmigo, solo estás conmigo. ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias!